Amigos, que gusto verlos, saludos a todos, ya estoy viendo un montón aquí, Osaru, Jan Calvache, Elizabeth, Magdalena, Saori, se van muy rápido amigos, Guilear, Camelo, Bianca, Chávez Chespirito, amigos queridos, Rubau, mi hermanita Gabriela entrando, mi esposo Renato de la Gala, apoyándome siempre, aquí César, 041, saludos, ay que padre, que estén aquí con nosotros, que gusto, estoy que muero de emoción, estoy que tiemblo de alegría, y gracias por estar aquí en este en vivo tan importante para mí, emotivo, lleno de amor, gracias por estar aquí, voy a buscar a mi hermanita, porque es la invitada de honor, y aquí está, aquí está mi hermanita, guau, ya le llamé, a ver, a ver, a ver, algo pasó, ah hermanita, aquí está mi hermanita, ah, ay Dios mío, se me fue, se me fue, aquí está, y aquí va a entrar, aquí va a entrar, la invitada, ahora sí, ahora sí, hermanita de mi vida, gracias, de nada, hermanita, si me da muchísimo gusto, Porque hacía mucho que no nos veíamos y yo tenía muchas ganas de verte y de ver a mis hermanas. ¿Cómo están mis hermanas? Todas están aquí. Gabriela, Araceli, Diana, me dijo que iba a estar, Jorge, Esteban, ¿quién me falta? Selene. Ay, qué linda. Todo, Jorge, mi hermano. Oye, es que somos once hermanos, con la más pequeña que eres tú, de ocho años. ¿Cómo ves? Pero yo me quedé que era emocionante. O sea, que después de mí hubo tres más. Sí, sí. Ay, mi papá. Este papito lindo, muy amoroso, muy ojo alegre. Ay, mi papá. Y yo siempre le decía, tienes que serle fiel a mi mamá, Araceli, porque ella es muy buena y nos quiere mucho y nos quiere muy bien. Y cada vez que estoy allá, me dice derecha la flecha y todo. ¡Guau! ¡Me vas a hacer llorar! Porque te acuerdas de frases de mi mamá que era, que tenía un sentido del humor igual o más que mi papá. Sí. Era increíble. Sí, te lo juro que sí. Si ella hubiera sido la actriz, hubiera sido más famosa que mi papá. Entonces, digamos, te lo juro. Bueno, pero sí, cuidado a todo el ingenio. Exactamente. Sí. Sí, ¿cómo crees? Sí, sí, sí. Pero, qué maravilla tenerte. Yo te agradezco tanto que estés aquí. Yo sé la diferencia que hiciste conmigo. Yo sé que tenías muchos compromisos y que me diste a mí el privilegio de tenerte. Y eso lo valoro. La familia tiene que ser primero. Y bueno, me habló Esteban y me dijo lo que queríamos hacer. Yo le dije, ¿cómo no, Esteban? Y qué lindo, se fue hasta Acapulco. ¿Te acuerdas? Esa entrevista fabulosa. Fabulosa entrevista entrañable. Que por cierto, síganla en el canal Don Ramón. Con permisito dijo Monchito, ahí en YouTube. Y bueno, pues querida hermanita, tengo tanto que decirte. Tengo aquí acomodado un montón de fotos y un montón de momentos porque quiero de ti, desde lo más profundo de tu corazón, de tu alma, que me platiques ciertas cosas de acuerdo a los momentos. Sí, mi amor, claro que sí. Yo sé, mira, tengo aquí unas fotos hermosas. ¿De quién? De nuestro papito lindo, mi amor. Qué cosa más bella. Ahí estamos en Chile, en este, en el, ¿cómo se llama el Estadio Grande de Chile? Que, este, donde van todos los artistas importantes. ¿Viña del Mar? ¿El festival de Viña del Mar? Ahí estábamos en Viña del Mar. Ajá. Y todo el mundo llenaba, a todos los artistas importantes eran a los que llevaban. Y decían, no, pues quién sabe cómo nos vaya a ir con los del chavo. No, hombre, la gente estaba subida en los árboles para poder vernos. No nada más abajo se llenó y las gradas y todo. En los árboles subían. Aquí está. Ah, para. Qué preciosidad. Qué maravilla. O sea, el público de Viña, de Chile, de, bueno, de todo Centro y Sudamérica, tienen un amor. Yo que te puedo decir, tú lo has vivido, tú lo has, durante toda esta carrera inmensa que has tenido, lo has vivido. Pero fíjate que te voy a hacer una pregunta, porque me llama mucho la atención. Tú hablas de eso, de la gente de los árboles que los veían, que felices de tenerlos. Pero, ¿qué pasaba cuando tenían esta inmensidad de público? Mira qué foto más linda. Sí. Mira, ¿qué sentías con esa inmensidad de público, con ese mar? No tienes una idea qué alegría. Nos sentíamos todos satisfechos. No lo creíamos. Es que jamás hubiéramos pensado cuando empezamos que íbamos a hacer estos tumultos. Yo, la única vez, perdonando la comparación, pero la única vez que he visto tanta gente, que yo he podido ver tanta gente, es cuando vino el Papa a México. Fíjate. Lo vi. Ajá. Y después yo viví eso en todo Centro y Sudamérica. Con que darle gracias a Dios del cariño, del público, del amor, de la paciencia para vernos, de que dejaban todo lo que fuera. No, no había tiendas, no iban al trabajo, los niños no iban a la escuela. Si había carreras de caballos, tuvieron que cancelar las carreras de caballos. Nadie fue. Y además, toda la gente estaba en la entrada de las carreras. Pues, ¿quién iba a entrar a las carreras? O sea, hasta los yokis fueron a vernos. No, no. Guau. Oye, nomás faltaron los caballos. Sí, se quedaron los caballos. Y eso porque no dejaban entrar animales. Si no, también hubieran entrado. Qué maravilla, ¿no? Fue una carrera la que tuvieron ustedes tan hermosa, sobre todo en los años setentas, bueno, ochentas también, pero obviamente yo lo que recuerdo es lo que mi papá, cuando llegaba de esas giras, tan emocionado, tan emotivo, cuando iba a Argentina, Chile, que por cierto, aquí todos hay banderas de Brasil, Brasil te ama, Argentina, y toda esa volcadura de amor a ustedes. ¡Qué maravilla! Mira esta fotografía. Mira, eso sí no sé, no logro ver dónde es, pero no sabes qué cosa más bella. No sé si... Mírate. Esa chiquita que la hizo yo... Eras una pequeña, mira. No sé si ahí ya se vea. Era lloco. Y acá el papito lindo, mi amor. Sí, pero estábamos haciendo otro sketch. Ahí era el Chapulín Colorado, míralo. Ahí se ve el Chapulín Colorado. Y por eso hizo yo como si fuera una jovencita. Yo era una jovencita, claro. Yo hice 17 años en esa gira, pero me veía muy niña. Pues con razón la gente cree que soy la chivindrina. Eres hermosa. Hay tanto, hay tanto que contar, pero mira, yo tengo unas preguntas que tengo mucha curiosidad. Y tú me vas a ayudar. Sí. Tengo dos fotografías. Esta preciosa, de tu hermoso esposo, del cual cuando apenas hablé contigo sentí mucho esa pérdida. Yo sé tanto amor que se tuvieron. Preciosa fotografía. Y lo que te quiero preguntar de ese momento de tu boda es esto. Ve nomás. Ve nomás qué cosa más bella. Mi papá fue padrino de la boda de María Antonieta de las Nieves. María Antonieta de las Nieves teniendo tantos buenos amigos ahí. Chespirito, Edgar Vivar, Rubén Alvierde. ¿A quién escogió? A su papá. A mi papito lindo, mi amor. Yo le dije, papito, ¿quieres ser mi padrino de boda? ¿Cómo no, mi hijita linda? Me cargaba, me atrasaba, me daba vueltas. Y además, él era amigo del esposo de María Antonieta, de Gabriel Fernández. Es más, muchas veces, muchas, muchas veces, antes de casarse, Gabriel Fernández fue a casa de tu papá. Bueno, y de mi papá también. Y ahí se casaban con tu abuelo. Y tu abuelo era un amor. Y se divertían, pero horrores. Y se divertían mucho, mucho. Oh, sí. Oye, mi abuelo, español. Mi abuelo, español. Pero cuando ya toda su vida vivió en México. Pero le encantaba la famosa bebida de Cuba Libre con su limoncito. Y era experto en prepararlas. Y decía que él hacía las cubas más ricas de todo el mundo. Fíjate nada más. A tomar Club 45. Y ya no puedo decir porque ya no existe esa bebida. Oh, sí, ya hay otra. Pero no puedo decir la marca porque que nos paguen mejor. Exactamente, que nos paguen y yo la digo. Claro, claro que sí. No, no, no. Mi papi fue algo especial conmigo. Y yo con él y yo me acuerdo, por Dios, que llevaba seis, seis retratitos chiquitos. Donde iba cada uno de ustedes, los más grandes. Y como yo era en esa época, era la más chiquita. A mí me ponía al final en un cuadrito también con mi fotografía. Y yo me sentía orgullosísima. Yo sé. Te voy a contar algo que tú no sabes. Claro. Yo sola ya fui a Perú. Por lo único que me preguntó. No, no a Perú, perdón. A Brasil. Porque a Perú íbamos cada año, mi papá y yo. Cada año. Sí. Me voy a contar una anécdota también de él ahí. Pero de Brasil. Acabo de ir a Brasil el año pasado. Y me dijeron que a todos nos querían mucho. Pero que mi papá era lo máximo. Y lo pude comprobar. Más que Chespirito, que el Chapulín Colorado, que la Chirindrina. Y que todos amaban a tu papá. Desde viejitos, 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 80, 90 años, traían su camiseta de Don Ramón. De Don Ramón y nada más. Apenas más que vos. Ay, mi papá. Enseñamela. Híjole. Es que no se ve. A ver. Así. Aunque sea. Mira. Sí. ¿Se ve? Mira qué lindo está mi papá. Ahí estaba diciendo. No, 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 no. Oye, ahí estaba haciendo. ¿No? Sí. Ay, no. Qué chistoso. Qué gracioso. Y yo fascinada de ser su hija. Claro. Y de veras eras la hija de Don Ramón, sí. Qué increíble. Pero. Y nos tenían prohibido. No sé por qué. Que trabajáramos juntos en ninguna parte. Tenían tanto. Eramos dos de las figuras más importantes. Entonces, dividir a la vecindad en el chavo y la chilindrina. ¿Ya qué quedaba? Si iba el chavo, ¿con quién iba a ir? O si iba a barriga, ¿con quién iba a ir? Entonces, los dos eran una de las figuras más importantes. Entonces, llego yo a Perú y me dicen, ¡ay, qué bueno que viniste! Porque la semana que entra viene tu papá, Don Ramón, a Perú y dijo que era por estar contigo y que se iban a presentar juntos. Entonces, yo me quedé helada porque dije, no puede ser que mi papá haya dicho eso porque él sabe que no nos podemos juntar, no podemos trabajar juntos. Les dije, ¡ay, qué bueno, qué bueno! ¡Ay, cómo te sientes! ¡Feliz, hombre! ¡Qué bueno que va a venir! ¡Ah, yupi! Llego yo al circo y le digo al dueño del circo, ¿tú sabías que va a venir Ramón Valdés a trabajar aquí? ¡No! ¡No, yo no sé nada! ¿Por qué me dices eso? Porque me lo acaban de decir en el aeropuerto. Y aquí nada más se han ido tú o tus hermanos. Si no lo trajiste tú, lo trajeron uno de tus hermanos. Y nos van a perjudicar a Ramón y a mí. Así que, por favor, que no se me acerque Ramón. Y si lo traen, lo traen al otro lado de donde estamos todos colocados. Al otro lado de la ciudad. Para que nadie nos digue de qué es el Chavo y la Chilindrina. Sí, sí, no te preocupes. Llega la semana siguiente y el circo de tu papá estaba con un titulo mío. Ni siquiera había rieja de por medio. La carpa de tu papá, mi carpa, y dice, se nos va a armar ahorita. Bueno, les digo, mira, a pesar de todo lo que les digo, y ustedes no me traen, Televisa me va a prohibir que trabaje con ustedes. O sea que yo soy la que voy a quedar mal con mi público, que ya debuté y ya me vieron, porque me van a traer de México. Me van a sacar de aquí. Le dije, si ustedes traen a mi papá aquí al circo, no trabajo. Así de fácil, ¿eh? No trabajo. ¿Qué tal? No te preocupes. No, ¿cómo creas? No, no, claro que no. Empieza la función normal, y no había llegado a mi papá. Pero en cuanto yo iba a salir, me lo ponen en palco. Y le dije a Gabriel, dice que la chilindrina no se va a presentar por causas de fuerza mayor. Y Gabriel, mi esposo, que el público les queremos decir que lo lamentamos muchísimo, la chilindrina no va a trabajar por causas de fuerza mayor. ¡Qué barbaridad! Y entonces, este, agarraron a tu papá y lo sacaron y se lo metieron a la oficina. Y ahora yo les dije, era una broma, ¿eh? Claro que sí me voy a presentar con muchísimo cariño. En este momento estoy con ustedes. Y ya, me eché todo el show. Cuando terminaba la foto, cuando terminaba la función, siempre nos sacábamos la fotografía con los niños, tanto tu papá como yo. Ahora no dije nada de la foto. Dice, no me voy a sacar la foto. Porque en el momento que me saque la foto, lo van a sacar y se lo van a llevar. Sí. Entonces, termino la función. Adiós, muchas gracias. Abierto el micrófono, corro, pero corro, hasta la oficina. Estaba cerrada, pateé la puerta y en cuanto lo vi, papito lindo, mi amor, te quiero. Y él, mi chile es adorada. Yo ya se me había olvidado que no podíamos trabajar juntos. Perdóname, mamacita. No lo vuelvo a hacer. Es más, yo no voy a trabajar en Chile. Le dije, no te preocupes, Ramoncito. Nada más que te pongan en otro lugar, mi amor. Al otro lado. En otro lado. Sí, que te pongan, no sé, a 20 o 30 cuadras o 50 o del otro lado de la ciudad. De todas maneras se van a ir a ver. Y yo te voy a ir. Claro, claro. Su público, de cada quien, sí. Aunque no hubiera sido mala idea, este, trabajar juntos. Hubiera sido genial para los que estaban ahí. Sí, que me extrañó que me pusieran en palco para verte. Ajá. Y dice, perdóname, Ramoncito, perdóname. Ya sabes que no es contra ti. No, si esta bola de... Oye, María Antonieta, qué maravilla, qué maravilla de experiencia. Pero mira, yo quiero preguntarte. Ajá. Quiero preguntarte de todo esto que mencionas, que obviamente la que hayas escogido a mi papá de tu padrino no habla del amor que le tenías como persona. Pero, ¿qué pasaba cuando estaban en gira? Por ejemplo, esta fotografía, no sé si recuerdan, es en un autobús. Yo creo que sí, era en un autobús y yo venía junto a él platicando. Sí. Porque aunque nos ponían siempre diferentes, yo adelante con la bruja o con Florinda y él atrás con los muchachos, yo siempre les decía, déjenme ir a platicar con mi papá. Ajá. Entonces, me fui a platicar con mi papá. Este, entró un periodista a decir, no sé cómo les va a ir. Y mi papá hizo chonguitos de buena suerte que nos iba a ir muy bien. Ajá. Fue un amor. Ahora te voy a platicar mi anécdota muy, muy triste. A ver. Esa vez de Perú, él al día siguiente tenía la rueda de prensa en el hotel, no me acuerdo. Pero era el mismo hotel en el que estaba yo. Ajá. Entonces, yo sabía que las ruedas de prensa son a las 11 de la mañana, porque yo la hice, la mía, una semana antes, ahí. Y voy bajando, me meto y le dije, papita linda, mi amor, inmediatamente le dejó a todos, se paró y me abrazó y todo el mundo aplaudiendo, aplaudiendo. Pues no, que no quería verlo, no, que no quería verlo. Le dije, ¿cómo no lo va a querer ver? Si lo quiero muchísimo, si somos padre e hija, ¿cómo no nos vamos a querer? Lo que pasa es que nosotros tenemos un contrato, de hecho, con una empresa, y la empresa no nos permite trabajar juntos. Si fuera por nosotros, siempre estaríamos juntos trabajando. Claro, claro. Y se acerca una señorita. ¿Y qué se siente estar ahorita con tu papá? Pues imagínate lo que yo siento. Y yo fui la que quise bajar para verlo. Ayer me rompé y yo no pude, me sentía muy mal, me dio tanta emoción que él estaba ahí, que me sentí muy mal, creí que me desmayaba y dije, no, no puedo trabajar. Entonces, eso fue todo. Pero si yo tuviera tenido dificultades, ¿tú crees que estaría aquí con él? Al contrario, por favor, no dejen de ir al circo de mi papá. Está muy bonito, está muy chistoso, está sensacional y se sacó la foto. Yo les eché un chon... La gente dijo, qué padre, qué bonito, qué bien se lleva. Al año siguiente, yo esperaba a ver a qué hora llegaba mi papá, porque pesaba en julio, el 28 de julio son las fiestas patrias de Perú, y en esas fiestas patrias es donde van todos los circos. Entonces, yo esperaba para el 28 de julio. Estaba yo haciendo mi rueda de prensa, y va la misma señorita que me había hecho la entrevista a mí, y que nos hizo la entrevista ahí a mi papá, y dice, ¿y ahora no estás esperando a tu papá? Y dije, no, pero yo creo que ya no pueden llegar. Y me dice, ¿qué no sabes? No sé qué. Ayer falleció tu papá, don Ramón. ¡Qué tremenda forma de enterarte! ¡Qué triste! Yo estaba muerto un 26 de septiembre, yo creo. Porque mi rueda de prensa, pues, debe haber sido el 27, porque yo iba a debutar el 28. Mi papá murió el 9 de agosto del 88. 9 de agosto, entonces, pues, el debut del Circo de la Chirintina. 9 de agosto. Sí. Me puse tan mal que ha sido la única vez en toda mi carrera artística que no he ido a una función por enfermedad. Ni cuando murió mi mamá, mi mamá de verdad, mi papá de verdad, mis hermanos, porque todos fallecieron. ¡Guau! Nunca falté a una función. Ahí no puse. ¿No? ¡Qué barba! ¡Qué tan duro que no pude! ¡Qué tremendo! Dejé la empresa donde estaba, y me dicen, ¿qué tienes? Me siento muy mal, llevo a mí al hospital. Y sí, me llevaron al hospital, este, y, pues, ahí les besamos todos. ¡Qué barba! Toda la temporada, toda la temporada se la dediqué a tu papá. Toda la temporada estrené una canción que se llamaba Papito. Sí, la he oído mil veces. Sí, y después me hicieron otra. Esta era una que decían, Papito, quiero que me digas, mi mamá tenía la piel como yo. Papito, dime si su pelo era como el mío y de igual color. Y después, otra, que ya me hicieron, después de esto, me hicieron lo que decían, Papá, ¿dónde estás, papá? Esa, esa es la que yo conozco. Bien fuerte, bien fuerte esa canción. Me ha sacado lágrimas con ella. Y hace poquito estuve en una plática con mi hermanita Diana, que es de las chiquititas. Y también dice, no, yo ya no puedo oír esa canción, porque siempre que la oigo, lloro. Lloro, claro. Igual que siempre que la oigo, lloro. Oye, querida. Querida, quiero preguntarte porque el tiempo corre. Ay, sí, hombre, qué bacita. Tengo dos preguntas que hacerte. Bueno, es una, pero abarca dos eventos. Yo sé la respuesta, pero muchos no la saben. ¿Esto fue real o fue cuento? Esta escena. Ay, hijo de la fregada del chavo. No, ya lo teníamos listo para grabarlo. Me dijo, sí, sí, te lo voy a... Le dije, nada más, pon atención en esto. Acuérdate que yo tengo una cola arriba y la otra abajo. La cola de abajo la puedes cortar todo lo que quieras. La de arriba no, porque la de arriba, si me la corto muy chiquitita, no me la voy a poder hacer porque me tengo que ir al salón de belleza, que me corten bien. No puedo andar con los pelos así en la calle y no me va a salir la cola. Pues el bruto del chavo, la que me cortó chiquitita, fue la de arriba. A él eso sí fue verdad. Uy, bueno. No sabes el coraje que hice, el susto, la risa, fue todo al mismo tiempo. Porque yo sabía que íbamos a tener un problema para la próxima grabación. No, no tuvimos problema, me tuve que mandar a hacer una peluca. Igualito mi pelo, porque yo tengo muy poquito pelo. Y si no, se iba a ver peluca, peluca. Ay, bueno, se resolvió. Sí, se resolvió hacernos una peluca con muy poquitito pelo. Y me lo cortó dos veces durante.